Los representantes de la organización Participación Ciudadana 29 Torreón Coahuila hicieron la entrega de un documento a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado a fin de mostrar su postura como ciudadanos por su descontento en el aspecto de incrementos considerables en servicios que presta dicho ayuntamiento. El motivo de estar aquí en el Congreso del Estado es hacerle girar al Honorable Congreso de Coahuila, específicamente a la Comisión de Finanzas, nuestra postura como ciudadanos de no estar de acuerdo en el incremento, al aumento, a los valores catastrales, al predial y al derecho de alumbrado público. Lo que actualmente vivimos los torroneses es un desorden financiero en su administración. La administración que está por concluir de Eduardo Olmos ha dejado y ha heredado una administración histórica en el rubro de adeudo, en todos sus renglones. Pero además que la ciudadanía está muy molesta y no va a tolerar que se le aumente un derecho de alumbrado público cuando sales a tu colonia, cuando sales a tu calle y ves que la ciudad en la noche es penumbra, es la boca del lobo. Igual lo vemos en el pavimento, igual lo vemos en el servicio público de agua potable. El documento fue recibido por personal de Oficialía Mayor y será entregado a la Comisión de Finanzas del Congreso local para darle seguimiento correspondiente. Con la imagen de Marco Gamis para ERCG informó Enrique Hurtado